Estamos en dinámica y nos vamos a meter en el mundo del automóvil, pero en realidad del sueño del auto cero kilómetro y para eso estamos con un ya amigo de la casa, Lucas Moreno, gerente de Redfinance. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Saludos para toda la audiencia. La verdad que muy contentos. Bueno, venimos de entrega de la semana pasada, que todo esto justamente la gente lo puede ver en www.redfinance.com.ar Cerramos nuevas carpetas también de créditos, es decir, futuras entregas. Y la gente, a ver, se suma a esta experiencia porque somos el único sistema de anticipos fijos y anticipos en pesos. Que es muy importante, ¿por qué? Porque el 80% de nuestros clientes, como lo digo, toda la semana, semana tras semana, meses por meses, que vienen de planes de ahorro con estos incrementos de cuota, que los aumentos, que el sorteo, que la licitación, que por ahí este es un mensaje para aquellas personas que me están mirando en este momento y se sienten identificados con que, a ver, este mes me llegó 300 y ahora es más, ya empezaron a salir las boletas, como lo dije la semana pasada. Sí, lo habías anticipado y de repente empezaron a llegar. Exactamente. Gente que visitamos, por ejemplo, el día de ayer, ya le habían llegado cuotas de 350, 400. Es decir, son cuotas que son impagables. Sí. Bien. Por eso Red Finance te da la oportunidad de que recuperes ese capital y que empieces a pagar una cuota que fija en pesos y encima del auto que vos quieras porque somos una empresa multimarca, la cual vos podés ingresar por un vehículo y, llegado el momento, retirar la unidad que vos desees. Bien. Contanos, para el que no sabe o para el que está interesado, para el que no tiene idea de qué es estos planes de ahorro, ¿qué significa anticipo en pesos y fijos? Bueno, Red Finance es una empresa que, a ver, se dedica a comprar por cantidad, bien, que de esta manera es mucho más económico y gracias a esto nos permite hablar de una cuota fija, bien, que no dependemos de un banco, donde el cliente puede retirar en corto, mediano o largo plazo, teniendo 60 meses para el retiro de la unidad, a partir de la número 7, cuando el cliente quiera, insisto, sin sorteo, sin licitación, sin jugar a la suerte, digamos. Bien. Y sin estos aumentos abismales de cuota porque los anticipos son fijos y en pesos. Donde también, a ver, para el retiro podés entregar tu vehículo por parte de pago, podés entregar efectivo, podés entregar la suma de ambos, bien, que eso está bárbaro y también podés elegir tu vehículo, llegado el momento. Exacto. Al ser una empresa multimarca que podés ingresar, por ejemplo, por un Fiat Crono, ha llegado el momento, podés sacar un Onix, podés sacar una Tracker, lo que el cliente desea. No llego al Crono, quiero comprarme el Onix porque tengo la plata para el Onix, lo puedo cambiar en cualquier momento. Exactamente, exactamente. Hay gente que, por ejemplo, ingresó por camioneta, ha llegado el momento, terminó sacando un vehículo SUV. A ver, al ser multimarca, tener este abanico de oportunidades es genial. Es genial porque, a ver, terminás retirando un vehículo, bien, y lo mejor que es ofrecerte un sistema que te permita que tengas herramientas financieras y crediticias para que puedas terminar de pagarlo. ¿Sabemos que es complicado tener un auto hoy en día? Sí, está complicado, todos vivimos en la misma Argentina, bien, donde sufrimos muchos aumentos, muchas bajas, muchos golpes todos los días, pero lo bueno de este sistema, más allá de que la cuota es fija, es que se amolda más al cliente. Bien. Bien, como dijiste vos recién, no llegamos a esto, tenemos esto, esto, esto y esto. Es decir, un auto tenés, así que gente, pueden comunicarse allá mismo al número que le figura en Zócalo, pueden ingresar en www.ratfinance.com.ar. Bien, y ahí, si yo quiero entrar, entro a la página y puedo ver todas las entregas, veo que es real en realidad. Exactamente, ahí están todos los testimonios. Que es lo importante. Es el testimonio de cada persona de cómo retiró, gente que entregó plan por parte de pago, gente que entregó vehículo por parte de pago, gente que empezó de cero, ahorró, porque este sistema te permite ahorrar, la idea de esta financiación es que puedas ahorrar, lo ves como una forma de ahorro, que vas a llevar una buena inversión. Hoy sabemos que la inversión del dólar ya no está siendo muy redituable, el plazo fijo tampoco, por ahí en Argentina somos medios básicos y nos resguardamos mucho en lo que es la compra del terreno o el vehículo, bien, y si no, bueno, ya hablamos de monedas virtuales, que ya nos metemos en otro ambiente, pero es la mejor forma y por eso nos va también y por eso entregamos tanto. ¿Y cuáles son las primeras consultas que tienes, generalmente? Es lo primero que te pregunta alguien cuando viene a pasarse quizás de un plan de ahorro a ustedes. Y si tomamos el plan, número uno, y si puedo entregar mi vehículo por parte de pago, que es el sistema de portave y que es muy utilizado también para aquellas personas que dependen mucho del vehículo o la madre que lleva a los nenes al colegio, entregamos el cero y retiramos el vehículo usado, que eso es fantástico. Para no quedarme sin el vehículo. Tal cual, ni un minuto a pie te quedás, así que gente, aprovechenlo, es una gran oportunidad, está cerrando el mes, ya salieron las nuevas facturas de lo que son plan de ahorro, como lo vengo diciendo hace semana tras semana, así que esta es tu oportunidad para que recuperes ese plan de ahorro, para que recuperes ese capital invertido, perdido, digamos, porque por ahí lo dejaste de pagar, y para que realmente compres un vehículo, que compremos un auto y no compremos un plan. ¿Realmente es inmediato? Realmente es inmediato. Cuesta creer, ¿viste? ¿Realmente es que es inmediato? Sí, bueno. Así que, no, no, no. Pero hay que creer, hay gente que te lo da inmediato. Lo que pasa es que por ahí, yo soy muy de las palabras de la serie del viento, ¿no? Sí. Todo lo que estamos hablando tiene que quedar plasmado en una documentación donde va firmada por ambas partes, y bueno, no por algo, hace más de 15 años que estamos, 7.800 entregas están en todas nuestras redes sociales. ¿7.800 entregas? Exactamente, caballero, con nombre y apellido. Hay que entregar 7.800. Y te puedo asegurar que en 4.000 salgo yo. ¿Eh? En 4.000 salgo yo haciendo las notas. ¿Ah, sí? Bueno, cuando uno es famoso, es famoso que va a ser. Bueno, y por 7.000 más, entonces. Por 7.000 más, a ver, la empresa sigue progresando, se está expandiendo, estamos a nivel país, porque estamos en San Juan, en Mendoza, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Chaco, Casa Central, en Córdoba, estamos a nivel país. Ingresa a nuestras redes sociales, tenés, pero para ver toda la trayectoria de la empresa. Bien. Bueno, entonces, repetir el número, aquí si quieren contactar, y bueno, si van de parte de Dinámica de Sonda TV, hay una atención. Tal cual, se puede hablar, se puede. Así que hay gente que comunique, es el número que figura en Zócalo, si no en www.redfinance.com.ar. Muy bien, perfecto, Lucas. Muchas gracias, entonces, por contarnos. La verdad que no es una novedad, pero Red Finance es de los mejores entregas de vehículos que tenemos acá en San Juan, en Argentina, ¿no? Tal cual. Muchas gracias, Lucas. Te esperamos próximamente. Bien, seguimos con Raúl Farrán.